Los creyentes sobrevivientes de la gran tribulación necesitarán de toda esta información con la que usted nos está compartiendo y entonces uno se imagina, el milenio es posterior a todo ese periodo de lo que se llama gran tribulación pero menciona usted la palabra creyentes, implica ahí que la iglesia estará presente en la gran tribulación esto es antes de la tribulación, después de la tribulación, ¿cómo compaginar eso para saber que después viene el milenio? Sí, recordemos algo, la profecía de las 70 semanas de Daniel, Daniel capítulo 9, se quedó inconclusa con una semana, o sea, 7 años ya hemos visto que las semanas eran de años, no eran de días, era imposible que se cumpliera esta profecía de Daniel 9 las 70 semanas con días de 24 horas, entonces quedó una semana inconclusa porque del tiempo en que se reconstruyó el templo que fue la promesa hasta el tiempo en el que Mesías sería cortado o muriera fueron exactamente 483 años, esto es asombroso Sir Robertson, que fue director del servicio secreto en Inglaterra hizo un libro que se llama El Príncipe que ha de venir y establece matemáticamente y calculando exactamente desde el tiempo que se reconstruyó Neemías capítulo 2 hasta el Mesías 483 años entonces quedó una semana inconclusa porque Cristo fue crucificado y entonces Cristo les dijo a los Mesías no me van a volver a ver, esto es importante hasta, hasta que ustedes me reconozcan como el Mesías hasta que digan Baruj Hashem Adonai Eloheium en el Hebreo significa bendito el que viene en el nombre del Señor entonces tiene que venir este tiempo en que los judíos regresen y crean en el Mesías y entonces esta semana 70 son los 7 años de la tribulación donde la iglesia no puede estar porque Dios regresa a Israel otra vez a levantar otra vez a Israel, 144 mil judíos ahora van a provocar el Evangelio ya no la iglesia, por eso son 144 mil judíos étnicamente y de ahí en adelante ya vemos nosotros que va a haber miles de personas convertidas en los 7 años de la tribulación la iglesia salió antes, tiene que salir a fuerza antes para que Dios trate con Israel va a ser la purificación de Israel o el tiempo de Yom Kippur donde Israel se arrepiente donde Israel reconoce que Jesús es el Mesías y entonces viene Jesucristo al final de los 7 años que se cumpla la semana 70 de Daniel y todos los que sobrevivan dice Zacarías capítulo 13 una tercera parte de la humanidad sobrevivirá a la tercera guerra mundial una tercera parte nada más va a entrar al milenio pero van a ser personas convertidas que sobrevivieron la persecución de Cristo y judíos mesiánicos también y estas personas que entren al milenio a vivir con cuerpos no glorificados porque cuando regresamos con Cristo en la segunda venida nosotros ya venimos con cuerpos glorificados en el milenio habrá dos tipos de personas los que tengamos cuerpos glorificados y los que pasaron de la tribulación al milenio con cuerpos no glorificados que resucitarán al final del milenio lo dice Apocalipsis capítulo 20 versículo 3 y 4 entonces estas personas van a tener hijos se van a reproducir Isaías 65 lo vamos a ver va a haber reproducción sexual en el milenio y estos son los que van a encabezar o dirigir la última rebelión que también se menciona como Gog y Magog en Apocalipsis capítulo 20 entonces no es que la iglesia la iglesia es imposible que atravese la tribulación estamos ya contando los días y las horas que Jesús ya viene por nosotros vamos a desaparecer millones de personas en el mundo y va a venir una desarticulación un caos completamente global donde comenzarán a caer los juicios de Dios y aquí menciona usted doctor Aldo Sinjab del milenio propiamente características generales que describen este periodo de tiempo y el primer punto dice un mundo lleno del conocimiento y la gloria de Dios como entrar en este tema doctor Aldo Sinjab así lo menciona el capítulo 11 de Isaías o sea cuando leemos todas estas profecías del reino mecénico de Cristo como podemos llegar a asumir o a concluir que el milenio ya pasó o que lo estamos viviendo por el amor de Dios dice Isaías capítulo 11 y todo es en tiempo futuro morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito y se acostarán ahorita esto no lo vemos o sea la ferocidad de los animales durante estos mil años se va a perder completamente y ahorita los animales se siguen mordiendo y sigue reinando la ley de la jungla por todo el mundo entero morará el lobo con el cordero el leopardo con el cabrito se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará la vaca y la osa pasarán sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerán paja el niño de pecho o sea los chiquitos los bebés jugarán sobre la cueva del áspid o sea de las cobras de las serpientes y el recién de este estado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora porque ya las serpientes los reptiles no tendrán absolutamente nada de veneno y finalmente culmina con lo que acabas de leer versículo 9 no harán mal ni dañarán en todo tu santo monte porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar esto todo pertenece estas profecías de todos los profetas al reino milenial a ese reino mesiánico que Dios le prometió al rey David otro tema que usted menciona aquí no habrá recuerdos del pasado doctor Aldousin o sea pasamos al milenio y se acabó estamos contando de cero hay una cosa muy importante verdad esto lo encontramos en el libro de Isaías capítulo 65 y dice la Biblia que precisamente todo este capítulo 65 y 66 de la Biblia se relacionan la mayor parte de los versículos al milenio y dice el versículo 16 Isaías 65 16 está hablando de todo lo que se aproxima en el reino mesiánico de Jesús el que se bendijera en la tierra en el Dios de verdad se bendecirá y el que jurara en la tierra por el Dios de verdad jurará porque la angustia primera serán olvidadas o sea sería imposible que nosotros seamos arrebatados mientras aquí hay siete años abajo en la tierra de angustia fenómenos cósmicos milagros los ángeles caídos van a bajar a la tierra el abismo se va a abrir Apocalipsis capítulo 9 el anticristo y el falso profeta haciendo milagros mentirosos nosotros estamos en el cielo en el tribunal de Cristo donde tenemos los cristianos que vamos a ser recompensados y muchos perderán las recompensas 1 Corintios 3 del 10 al 12 Romanos 14 versículo 10 entonces el tribunal de Cristo es importante antes de bajar a reinar con Cristo esto es una secuencia impresionante lógica que existe en la Biblia después viene las bodas del cordero Apocalipsis 19 y después de las bodas del cordero Apocalipsis 19 está clarísimo es cuando Jesucristo regresa o sea las bodas del cordero tienen lugar antes de la segunda venida de Cristo pues no pueden tener lugar en la tierra porque la tierra será un infierno vamos a estar en el cielo entonces bajamos ya con Cristo a establecer su reino milenial y él acaba con el anticristo el falso profeta son echados al lago de fuego y impide Cristo la auto extinción del ser humano en la tercera guerra mundial si Cristo no bajara con nosotros se acabaría completamente el mundo entonces durante el milenio no puede haber nosotros que bajamos con cuerpos resucitados que estemos acordándonos imaginémonos no pues aquí donde estará Pepito amigo o donde estará mi ex esposa o mi esposa no mi mamá no está por acá y mi papá no anda por ahí no lo han visto por ahí digo no podríamos disfrutar tendríamos angustia y que pasará estará en el infierno entonces Dios en su misericordia va a permitir verdad que todos esos recuerdos ya no existan en un tiempo donde se supone que tenemos que vivir en paz con nuevas aspiraciones extendiéndonos todavía hacia más de lo que nos está esperando de la eternidad y poder realmente disfrutar este reino mesiánico de Jesús entonces esto es muy lógico cuando Cristo vino a la tierra y le tocaron la puerta y le venía fue un discípulo abrir la puerta recordamos este pasaje en los evangelios y le dicen a Jesús tu mamá y tus hermanos están afuera tocando la puerta y Jesús lo deja claramente establecido en primer lugar porque María y sus hermanos no entraron porque no entraron al estudio bíblico que Cristo estaba dando porque le estaba enseñando a los discípulos se quedaron afuera y Jesús dijo mi padre y mi madre o mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre y la obedecen o sea ahorita nuestra hermandad mi papá mi mamá carnalmente son la semilla genética que heredamos pero el reino espiritual la iglesia ahí se encuentra nuestra verdadera familia por eso debemos amarnos con un amor sincero nacido del corazón con una conciencia limpia los cristianos porque somos los que nos vamos a volver a ver somos los verdaderos hermanos y mi hermano si no se convierte o mi hermano mi papá mi mamá y no se convirtieron no los vamos a volver a ver jamás y no podemos estar recordándolos o recordándoles porque no están con nosotros disfrutando estas mil años de vacaciones que vamos a tener en este mundo ya que estás viendo este video déjame contarte que puedes suscribirte a nuestro canal de youtube de una manera super sencilla con solo dale click en el botón de suscribir así vas a estar pendiente de todo el contenido que vamos a estar compartiendo y estoy seguro que va a ser de mucha bendición para tu vida ¡Gracias!